¿Qué es lo que tiene en común Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero? Y no es que son políticos, es que son empresarios. Tras el primer gobierno de Leónel Fernández, hay una figura, o se dio el caso de una figura, que tenía un perfil similar. Me refiero a Luis Inchaustigui. ¿Recuerdan ustedes el caso Pemex? ¿Recuerdan ustedes quién fue la persona que ocupó mayor tiempo en prisión? Fue él, Inchaustigui. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo es posible, y con esto no estoy diciendo que merezca ir a prisión si no hay un juicio de fondo, si no hay un fallo, una condena? ¿Pero cómo es posible que Félix Bautista esté fuera y José Ramón Peralta, Gonzalo, prisión domiciliaria, y Donald Guerrero, también preso? Ellos, que si algo tienen potable, es que en efecto son empresarios. Todo el mundo conoce aquí el pedigrí de José Ramón Peralta. Todos sabemos que antes de llegar a la política, él era un empresario próspero del sector del ajo. Dicen que durante sus ocho años el precio del ajo subió de una manera exorbitante. Ciertamente, hay que decir la verdad, en este gobierno el precio del ajo ha bajado drásticamente. Eso es una realidad. Ahora, ¿tiene que venir un tribunal a decir que José Ramón Peralta metió mano en eso? Bueno, es lo que nos compete y que en un tribunal se compruebe esa acusación. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de una ruptura con Danilo Medina. ¿Por qué? Porque parte del plan de Danilo para crear un muro de contención frente a Leonel Fernández en el PLD fue precisamente atraer a perfiles exitosos del sector empresarial que no tuviesen comprometidos con Leonel. Me explico. En aras de Danilo Medina, crear un liderazgo sólido que obedezca plenamente a sus intereses, desplegó la estrategia ya en su calidad de hombre de poder, de hombre que tenía la finta de que tenía una gran posibilidad de ser presidente, de atraer a gente como José Ramón Peralta, de darle espacio a gente como Donald Guerrero, que amén de que era empresario, su mayor don o atributo era el networking que tenía con uno de los más poderosos empresarios de República Dominicana. Estoy hablando del dueño de la casa que tanto se menciona en el expediente de la Operación Calamar sin nunca decir que esa casa es de él, pero todo el mundo sabe que esa casa es de ese poderoso empresario. Que así como en un momento determinado se omitió el nombre de Lisandro Macarrulla en el expediente aquel, se puso al hijo, al final del día tuvo que renunciar. Bueno, para suerte de este empresario, él no tiene cargo en el gobierno, aunque sí multimillonarias contrataciones. En todo caso, con seguridad, a él no le gustaría escuchar su nombre bailando en este asunto. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? De que Danilo Medina dijo, venga Gonzalo Castillo, venga José Ramón Peralta, venga Donald Guerrero, venga Gustavo Montalo, porque yo necesito gente que no sea endógena del PLD. Porque todo aquel que es endógeno del PLD tiene la posibilidad de tener algún compromiso con Leonel Fernández en el sentido de que Leonel estuvo 12 años en el poder. 12 años en el poder son más que suficientes para comprometer a toda la estructura de un partido. Y Danilo Medina, buscando rodearse de gente que le fueran leal plenamente, desplazó a perfiles del PLD y le dio cabida a esos perfiles de emprendedores empresariales. Con José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo a la cabeza. Porque él sabía que esa gente era gente que se debía así y que se iba a deber a Danilo en función de las ventajas que les daría estar cerca de un presidente. Esa fue la jugada. Pero esa fue la parte buena hacia ellos de la estrategia. Porque la parte mala paradójicamente y esto es lo que le da también respuesta a aquello de que ¿por qué no meten presa a la gente de Leonel? ¿Por qué el asunto no le pica a Leonel? Bueno, ya yo he dado dos razones capitales, dos razones de peso por las cuales a Leonel Fernández todo esto no le salpica. Pero también tengo que decir que así como hay algo bueno en una estrategia también tiene su punto malo. Y si Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero se beneficiaron de la estrategia que implementó Danilo Medina para cerrar el cerco en torno a él y no rodearse de gente que estuviese vinculada también a Leonel, la parte negativa de cara a ellos de eso es que cuando explota la bomba ellos son los que tienen que caer. No los políticos que una de dos o Danilo desplazó o Danilo los colocó en lugares periféricos para allantarlos. Gente del comité político, por ejemplo. así como disfrutaron ocho años a la hora de sacrificar cabezas las que tenían que estar en primera línea eran las de ellos. Y este análisis que yo acabo de hacer tengo para decirles que esas tres personas esas tres cabezas que he citado han llegado cada uno por su lado a esa conclusión. Y esa es la razón por la cual hoy día están cruz y raya con Danilo Medina porque se sienten utilizados sienten que formaron todo este tiempo parte de una estrategia para ser carne de cañón para convertirse en el escudo en el preservativo en el muro de contención ¿de quién? De Danilo Medina. Ya sea para ganar tiempo ya sea para por aquellos de pan y circo por lo que sea pero se sienten instrumentalizados por suerte para él Gonzalo Castillo está con prisión domiciliaria no puede salir de su casa porque usted conocería a Gonzalo Castillo a cinco esquinas ahí está Gonzalo no puede salir pero es el mal menor mucho mejor que estar en una prisión que por más cómoda que sea por más confortable que usted la ponga por más millones que le invierta seguirá siendo una celda entonces ese es el dilema ese es el drama que están viviendo hoy día dos empresarios que eran ricos antes de llegar al palacio que eran ricos antes de decirle sí a Danilo Medina sí presidente vamos con usted hoy día usted puede estar seguro que tanto José Ramón como Donald como el mismo Gonzalo Castillo están totalmente arrepentidos de seguir a Danilo Medina y usted dirá wow pero se pasaron ocho años guindados de la mata y yo les digo sí señores pero no es lo mismo no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar y esos intocables del PLD ya han visto llegar al diablo y sentarse al lado de ellos otro que está en ese mismo camino es Gustavo Montalvo que ya Jenny Berenice lo ha mencionado que ya Jenny Berenice lo ha puesto a bailar ella junto a Sergio Moya alias Goris y en esa misma línea lo coherente es que si ya está haciendo eso con Sergio Moya por una acusación o por un dato ligero que surgió sin él estar bailando en eso si ella lo va a investigar a él la congruencia la lógica la coherencia dicta o determina que tiene que hacer lo mismo con Julio César Valentín hasta hace poco dirigente del PLD y así van las cosas Gonzalo Castillo José Ramón Peralta y Donald Guerrero acaban de descubrirle cada uno por su lado que Danilo Medina los habría utilizado escuchando el testimonio que dio la hermana de Genzi Graciano sobre los hechos que culminaron o que llevarían a su hermano a hacer lo que usted y yo sabemos que él hizo hay un punto en el cual uno puede detectar un error capital en Chantal y que yo lo traigo aquí para que le sirva de de reflexión y de guía tanto a féminas como a hombres que se vean en situaciones similares o situaciones cercanamente similares a lo de Chantal en el caso de ella fue un intento del cual se salvó pero en el caso suyo puede ser una persona muy violenta verbalmente y que de palabras describa situaciones en las cuales su vida peligre o su integridad física se vea comprometida cuando usted está frente a eso lo más recomendable es que usted haga cruz y raya con esa persona entonces a lo que voy según dice la hermana de Genzi Graciano cuando ellos terminaron después de eso después del intento aquel ella se volvió a comunicar con Genzi me refiero a Chantal para reclamarle reclamarle pertenencias que ella tenía dice la hermana de Genzi Graciano que este tema fue escalando el tema que el de la exigencia de las pertenencias tal vez ella no vamos a descartar esto exageró el relato en ese sentido pero queda el hecho de que supuestamente ella contactó a Genzi Graciano exigiéndole cosas que él se negaba a devolverle oiga bien porque también ella dice eso que él se negaba a devolverle esas cosas imaginemos que como una manera de en el mundo de él no en su criterio castigarla señores ahí se dio un error fatal por parte de esta muchacha y yo lo digo así crudamente para que usted que queda en este plano le sirva de ejemplo lo procese y no agote ese mismo camino cuando una relación de amistad porque también hay que decirlo puede ser de amistad cuando una relación familiar o cuando una relación sentimental llega a ese plano en el cual su integridad física se ha visto amenazada lo mejor es dejar eso así si a usted por suerte no le cayó un rasguño amén si a usted por suerte aunque le cayó ese rasguño mantuvo su vida si a usted amendo una herida aún así se salvó bueno pues ya deje eso así deje eso así y olvídese de lo material porque con toda seguridad si es como dice la hermana de Genzi Graciano si es así como ella lo pinta pues entonces muy lamentable a Chantal volver a tener comunicación con él para reclamarle pertenencias personales como por igual es lamentable lo que dijo el propio padre de Chantal que fue él quien convenció a su hija para que soltara el tema de la el tema de la denuncia yo dije me parece que fue mientras tanto radio que siempre es un error mediar con este tipo de sujetos con este tipo de perfiles porque estas personas cuando ya están a ese nivel han tomado una resolución y no es la mediación el camino correcto para hacer que estas personas racionalicen el camino correcto para hacer que echen hacia atrás es el miedo y un error que cometemos nosotros es delegar la responsabilidad de la protección nuestra y de nuestros hijos en el estado cuando por múltiples razones el estado puede fallar y no garantizarnos la integridad física o la vida entonces cuando una persona agrede a una hija suya a un hijo suyo en este caso a una muchacha y ahí se rompió un código ahí se rompió un código que está por encima del establecimiento del estado ahí lo que procede usted salir a matar esa persona o si la va a dejar viva a infundirle miedo pero si a una hija suya la tocan eso no es un asunto de darle participación a las autoridades usted no ha hecho nada ni su hija tampoco si hay un fatal que atenta contra la existencia de la misma ya se rompió un código humano sagrado y lo que procede ahí es la violencia porque el estado puede fallar puede fallar por burocracia puede fallar porque no tenga la voluntad o puede fallar por simple probabilidad el hecho de que aunque la burocracia sea eficiente el hecho de que aunque se tenga la voluntad cuando lleguen al lugar sea ya muy tarde por eso la forma más óptima de hacer eso es agarrar y es donde el sujeto en cuestión cero mediación cero mediación ese refrán que reza que para que la sangre llegue a mi casa que llegue a la ajena eso no se eso no se ha dicho por amor al arte señores ese refrán refleja sabiduría de vida ningún padre puede vivir con el dolor de saber que su hijo o hija no está y que él no hizo lo que debía hacer para impedir eso ese dolor de vida es insoportable sin embargo ese mismo padre puede vivir puede vivir plenamente aún estando preso sabiendo que le dio para abajo al pedazo de carne que amenazó la vida de su hijo no todo se deja en manos del estado señores la integridad de nuestros hijos su paz y su derecho a la vida quien quebranta eso ha roto un código humano que está por encima de la creación del estado por eso cuando eso se da lo que procede es tomar los utensilios del lugar y hacer que ese individuo se arrepienta de eso y de la única manera que él puede echar hacia atrás es a través del miedo ahora si usted quiere hacerlo y que no quede drawback ya usted sabe dele para abajo siete pies y ya nadie lo mandó a él a meterse con sus hijos así de simple el error de ella ella no debió llamarlo después de te salvaste mija no entres en contacto con ese tipo simple ese fue en verdad el único error de esa muchacha yo no la conocía la vengo a conocer ahora después del hecho espero que esta reflexión que hemos hecho acá les sea de ayuda a todos ustedes les tengo una muy buena noticia de farmacia medicar gbc ya tiene su app vayan a google play y a a la la tienda de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicar gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicar gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos señores hay que hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que lotedón con tan solo 20 pesitos pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra cuatro de lotedón señores tenemos un nuevo apartamento acá en resorte media y este es para una sola persona están viendo las fotos es una propiedad bellísima cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria son 70 metros un segundo nivel con balcón cocina una habitación un baño ascensor medio baño de visita gas común hay que decir que el edificio tiene piscina gimnasio y terraza común un precio de alquiler bastante accesible apenas 750 dólares así que ahí están las fotos este apartamento bellísimo tiene vista al mar por cierto miren eso bastante tranquilo pueden comunicarse al 829 741 3061 con Charina Hernández quien le dará todos los detalles 829 741 3061 puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar un emprendedor un emprendedor ¡Gracias!